Gol, gol, gol de Colombia, gol de Colombia, no le gustó un carajo Por el único huequito de ilusión que había, por el único espacio de clasificación que había Nos ganaron, nos ganaron bien, digamos las cosas como son Ganó bien Colombia Colombia que ha llevado al camino de la dificultad, del sufrimiento, de las penalidades ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de fútbol es sudamericano, americano y de todo el continente Un día más aquí en el canal Y ustedes ya lo saben, que destinamos este canal para los jugadores Y tenemos que hablar del seleccionado que hoy está haciendo historia Que hoy está marcando una tendencia Hablamos de la selección de Colombia y su clasificación a la final de esta Copa América 2024 Y este enorme y tan rico plantel que tiene para poder afrontar lo que le queda Así que hoy vamos a estar hablando de la prensa internacional, de lo que opina el mundo Sí, ante la selección de Colombia, ante su clasificación a la final Vamos a estar analizando absolutamente todo Y vos, del otro lado, no te lo podés perder Suscribite al canal Activá también la campanita para no perderte ninguno de los videos Y vayamos con todo A ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué dice el mundo sobre Colombia finalista de esta próxima Copa América? Los españoles Gol El que nunca había sido goleado La delicia la asistencia de James La pone James Una locura Una locura Una virtualidad Los mexicanos Gol Gol Los mexicanos querían que pase Colombia Estoy seguro Uno a cero Gana Colombia La pelota voló por el área Segundo poste Se levanta Lerma Me pareció la bestia Lerma El cristal palas Mete el resorte Saca el martillo Y adentro El resorte El martillo Y adentro Uno a cero Lo gana Colombia La metió por el resquicio Ahí por la esquina Le ganó el salto a Jiménez Colombia salta Colombia grita Sabíamos que esas eran las jugadas más peligrosas de Colombia Colombia La pelota para el letal para Colombia El fútbol coletivo Letal No había inquietado a Uruguay Pero los balones Las jugadas a balón parado Que ha sido el sello de esta Colombia En esta Copa América Ya varias veces mencionada Con temas sobre todo de James Rodríguez Encuentra su resultado Gran centro Los uruguayos Gol 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 Corta Gol de Colombia Gol de Colombia No le gustó un carajo No le gustó un carajo Gol de Colombia explota Charlotte Explota el estadio Banco de las Américas Explotan Los miles y miles de colombianos Que han venido A alentar a su selección Algunos se arrodillan Otros miran al cielo Otros saltan del banco Colombia encuentra el gol No le gustó nada El equipo cafetero Gana de arriba Y Jefferson Lerma A los 39 Que golazo Ese Lerma Justo Está igual Este córner viene producto De otra pelota aérea Que había llegado Que había marcado mal Uruguay Acá le gana en la espalda A José Magiménez Lerma El jugador Que hoy volvió Tras la suspensión Cabecea Y bueno Y pone el 1 a 0 Para Colombia En un momento ideal Para ellos Muy complicado Muy bueno Para Colombia En un momento ¡Gol de Colombia! Cómo me encanta el relato Los colombianos Me vuelve loco Qué épico Quiero que relaten Un gol mío Quiero que relaten Un gol mío Los colombianos Qué locura Claro que el grito Exactamente Vamos los cafeteros Carajo Viva Colombia Estás nítido El final Y eliminó Uruguay Hay que ser justos Colombia es Un merecido Fuerza de la Copa América Bien Bien los uruguayos Supo Adecuarse A las circunstancias Jugó Todo el segundo tiempo Con un hombre Menos Cuando hay algún inconveniente Nos ganaron Nos ganaron bien Exactamente Digamos las cosas como son Ganó bien Colombia No pudimos ganarlo Con un jugador de más Durante 48 minutos No es la imagen que corresponde Perdimos Perdimos Nos ganaron bien Nos ganaron en buena ley Son un gran equipo Agachar la cabeza Irse Claro que estamos todos Recalientes Dolidos Nos duele mucho Pero digamos Las cosas claras Colombia gana Bien Me gusta el uruguayo Bien Hay que saber perder Bien En el segundo tiempo Se defendieron Como tantas veces Nos defendimos nosotros Se defendieron Y se defendieron bien Tal cual Esto se ha acabado Los españoles Me gustó mucho La declaración de Uruguay Será Argentina Colombia Colombia que ha elegido El camino difícil Colombia que ha llevado El camino de la dificultad Del sufrimiento De las penalidades Ante un Uruguay Que nunca entregó La cuchara Pero que al final Ha tenido que rendirse A su falta de puntería Tal cual El trabajo defensivo De los de Néstor Lorenzo Un partido Néstor Lorenzo Para el recuerdo Que ha resumido El compendio De lo que es el fútbol Si, si Tremendo Tremendo partido Uruguay se queda fuera De esta final Colombia Hoy sin hacer un fútbol Como venía haciendo Colombia Ni mucho menos Resistiendo con 10 Había que aguantar Había que saber sufrir Bueno de hacer bueno Ese gol de Lerma Esperemos que no pase nada A partir de ahora Ya acabó el partido Que no haya ninguna Ninguna trifulca Está llorando Están llorando Los poderes colombianos Si, no lo pueden creer Así es gente Como se empodera Colombia En esta Copa América Que obviamente Siempre como dicen No eligió el camino complicado O le tocó Mejor dicho El camino complicado A esta selección Cafetera Que lamentablemente Ha tenido que bailar Con la más difícil Y así todo salió Bien De toda la fase De grupos De las fases eliminatorias De sus 28 partidos Que todavía mantiene Sin conocer la derrota El equipo de Néstor Lorenzo Está en la final De la Copa América Como se lo habían planteado Como lo habían mentalizado Y obviamente idealizado En sus cabezas Antes de comenzar La competencia Claramente Colombia es más que merecedor Como dicen todos El uruguayo también Obviamente La prensa uruguaya Hay que saber perder Hay que saber reconocer Que Colombia jugó mejor Que Colombia estuvo Todo un tiempo Y apenitas Otra parte De otro De los tiempos Sin un jugador O sea Con un jugador menos Y así todo Le ganó A Uruguay Hay que saber perder Hay que saber Obviamente Reconocer la derrota Y obviamente Que Colombia Es el justo finalista Y obviamente Podría ser tranquilamente El justo merecedor De esta Copa Increíble El mundo obviamente Rendido Ante Colombia Y todo lo que ha generado En camino A esta próxima final Del domingo Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre la prensa Obviamente Lo que queda De esta Copa América Hacer un poquito La previa De lo que va a ser Esta próxima final Entre Argentina y Colombia Todo aquí abajo Primero suscribiéndose Lo pueden lograr También activando la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Nos pueden dejar ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó Que comenten Que les parece a ustedes Con quien están de acuerdo Con quien no De la prensa De los distintos países Que opinan ustedes Acerca de esta clasificación De Colombia Todo aquí abajo En los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau